Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en que veas este video que te presento. Mi nombre es Jaguar y este es el video correspondiente al río Tepetlapa, en lo que es la colonia Tepesinat, de aquí de nuestro pueblo hermoso de Amatlán de los Reyes. Este río se une a los otros tres que aún existen en Amatlán. Los otros dos es el río Quimiapa y otro río que se conoce como el río Tepachero. Los otros dos ríos ya están contaminados y este es el único río que todavía su agua no está tan contaminada. Como puedes ver, todavía conserva gran follaje y todavía está, los vecinos siempre lo han mantenido limpio. Todavía pues aquí la gente viene a lo que es a lavar, también viene a bañarse como en años pasados se acostumbraba a los otros dos ríos. La fuente de este río también desemboca en lo que es el Puente de la Luz, también conocido como el Puente del Zapote. Y también pasa por lo que es el Puente de San Isidro, que está en la orilla de nuestro pueblo. Como ya lo mencioné, este lugar pues también es todavía frecuentado por los vecinos del lugar, de la colonia. Pero también lo visitan lo que es los chavos, pues para pasar aquí un rato conviviendo sanamente. Todavía es un lugar que conserva esa naturaleza propia que tenía anteriormente nuestro pueblo. Es un lugar pues un poco sólido, porque pues está, está de lado a lado, hay una finca. Este río también tiene pues sus leyendas. Por ejemplo, en lo que vemos aquí en la finca, a mitad de lo que es aquí, lo que vemos el follaje es una casa. Me han contado que ahí aparentemente asustan, que también se aparecen duendes, chaneques. Ahorita podemos apreciar esta vista porque carecemos un poco de luz, porque ya es un poquito tarde. Tal vez también por la época del año que nos encontramos en el mes de noviembre, para ser exactos, en el día 18 de noviembre. Lleva un poquito más de las 6 de la tarde, entonces se hace un poquito difícil lo que es la visión. Pues así es, espero te haya gustado este pequeño recorrido que te he dado por lo que es la ribera del río Tepetlapa, en la colonia Altepecina de Amatlán de los Reyes. Entonces, quisiera dar un mensaje. En días pasados, pues me enteré de una lamentable noticia, de un fenómeno juvenil y social que he visto, que es el suicidio, pues por llamarlo así, colectivo de jóvenes. He visto también que varios chavos se han aventado de lo que es el puente Metlac, el Fortín. Pero en días pasados sí me concernó la noticia de una joven del municipio de Yecuatla, en nuestro estado, que se suicidó, pues aparentemente por lo que es motivos personales, sentimentales, o ya sea cualquier índole. Yo, pues la verdad, quedé muy consternado porque, pues no tuve la oportunidad de conocer a esos chavos que tomaron esa decisión. Pero, pues a lo largo de estos ya 26 videos, he intentado, pues más o menos dar un mensaje de optimismo. Un mensaje de que, al menos, esta es mi manera de proyectar lo que quiero decir a los jóvenes que se acerquen a la cultura. Porque como lo has visto aquí, a mi lado están los 26 videos. No es aburrido, al contrario, yo creo que la cultura ha ido en decadencia, ha perdido ese sentido. Entonces, como jóvenes estamos, pues, llamados a rescatarla. Pero de una manera buena, de una manera no, no tanto aburrida. Y como lo puedes ver aquí, quiero pensar que te has emocionado con los videos que has visto. Entonces, así debe ser. Yo, la verdad, quedé, pues, impactado con esa noticia. Mira, aparte lo anunciaba en redes sociales, esa chica que tomó varias fotos. Y, pues, ¿por qué te comento esto? Porque como joven estoy seguro que tal vez ahorita estés viendo este video. Y tal vez tengas, pues, algún percance. Algo malo que te transite por tu vida. Pero yo te quiero decir que siempre hay una solución. Que siempre hay personas ahí. Y como lo puedes ver, siempre hay paisajes hermosos. Esperándote a que tú los descubras. Que salgas, tal vez, de tu casa, de tu rutina. Y que descubras la magia, que la naturaleza, que el lugar donde vives. Y que Dios te está brindando esa oportunidad de vivir. Yo, la verdad, espero que este video, pues, no sé. Este y los demás videos sirvan un poco de reflexión. Para que como jóvenes entendamos que siempre hay algo ahí esperándonos. Que solo falta que lo descubramos. Espero te haya gustado este video. Los 26 más que están aquí al lado mío. Aquí abajo está mi link. Está mi canal. Espero, si te gusta, te suscribas, deslizas y compartas este video. El próximo video que te voy a presentar va a ser sobre el Puente San Isidro. Posteriormente va a ser el Puente Santísimo. Y con eso voy a cerrar más o menos con 30 videos. En lo que es este año 2013. Dios mediante, ya en un mes y medio más. Vamos a entrar al 2014. Y vamos a entrar con lo que es para empezar el video del Día de Reyes. Así posteriormente las demás fechas. Como lo puedes ver aquí al lado mío. Están cronológicamente. Pues, no queda más que agregar. Es un placer saludarte desde donde me veas. Y, pues, te quiero dar ese mensaje. Que le eches ganas, chavo. Persona que me estás viendo. Y que no te desanimes. Siempre hay algo esperándonos a que lo descubramos. Mi nombre es Hugo. Más conocido como Jaguar. Espero te guste este video. Lo compartas y le des like. Gracias.